Pues es de esperarse, ¿no? ¿Quién es el dicho? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es el dicho. En lo que a mí corresponde, pues tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el Foboproa. Una deuda de tres billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México, tres billones. Desde entonces hay que destinar como 40, 50 mil millones de pesos sólo a pagar intereses de esa enorme deuda que se esté heredando a las nuevas generaciones. Ese es el dicho. ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas. Voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales.